Un grupo de estudiantes de grado 11 de la institución educativa Camilo Torres del Área Industrial ha puesto en alto el nombre de Barranca Bermeja y Santander al obtener el primer puesto en la categoría Tesla del evento Educa Región Andina II Maker La de Computadores para Educar celebrado en Medellín. Los estudiantes Ronald Smith Vélez Carvajal, Carly Nicole Forero Restrepo y Carol Juliana Jiménez Guzmán del grado 11-3 destacaron con su innovador proyecto Acua Vital diseñado para proponer soluciones en la gestión y preservación de los recursos hídricos. Estuvimos en Medellín participando en el evento organizado por Educa Digital Región Andina II organizado específicamente por Computadores para Educar y el Ministerio de las FIC. Este evento conglomeró muchas instituciones específicamente de la parte metropolitana de Medellín y de Manizales y obviamente nosotros en representación de todo Santander. Fue muy gratificante haber participado en este evento, nos sentimos muy orgullosos de haber estado en Medellín y haber ganado en este evento. Estamos muy felices porque gracias a nuestro esfuerzo y al esfuerzo de nuestros profesores hemos logrado clasificar en la categoría Edinson de séptimo a once grado, ocupando el primer puesto. También queremos comentarles que próximamente en noviembre estaremos compitiendo nacionalmente en la ciudad de Bogotá. Nos sentimos muy alegres por esto. Nuestro prototipo se basa en el ODS-6 que se trata sobre la potabilidad del agua. También nuestro prototipo monitorea, filtra y dispensa de manera automática el agua, que con este último queremos concientizar a la comunidad de Barranca Bermeja. Guiados por los docentes Alba Sugey Joya Duarte y Giovanni Caro Moreno, los estudiantes demostraron no solo su ingenio, sino también el esfuerzo y dedicación que los llevó a este reconocimiento, confirmando el potencial de los jóvenes barranqueños y santandereanos en la innovación educativa.